Para trabajar como editor de videos necesitamos tan solo tres cosas y estuve semanas preparando este video para ahorrarte dinero, tiempo y esfuerzo en cursos aburridos que no valen la pena. El primer requisito es un PC. Ahora, ¿qué tiene que tener mi computadora para poder editar videos? Esto está ligado principalmente al estilo de videos que quieras editar y al programa que vayas a utilizar. No es lo mismo editar un video de 30 segundos en CapCut a 1080 que un video 4K de 30 minutos en After Effects. Para que te hagas una idea, estos son los requisitos mínimos y estos los recomendados de Adobe Premiere Pro, uno de los programas más utilizados en la industria. Existen otras alternativas como CapCut, uno de los programas más populares últimamente que requiere solamente esto como mínimo y esto como recomendado. Obviamente, mientras mejor sea tu PC, más cosas vas a poder hacer. Si tenés una compu con especificaciones modestas, no te desanimes. Yo aprendí a editar en una laptop a la que le tenías que poner una botella detrás para que no se le caiga la pantalla. Parece chiste, pero es anécdota. Además, para aprender las bases de la edición, no necesitas la computadora de Ibai. Como dije en un video anterior, con solo el 20% de los conocimientos, vas a poder lograr el 80% de los resultados. Comenzá con lo que tengas. Y una vez vayas mejorando, considerá invertir en un equipo de mayor calidad. Porque créeme, que si conseguís laburo de esto, el retorno va a valer la pena. Lo segundo que necesitamos, como podrás haber adivinado, es un software de edición. A la hora de elegir un programa, hay que tener en cuenta varios factores. Como el precio, la complejidad de aprenderlo, la capacidad de cosas que te va a permitir hacer ese programa, y también gustos personales. En mi caso, utilizo Premiere Pro. Pero si estás empezando, a lo mejor no querés gastar una suscripción mensual para obtener este programa. Así que te recomendaría que optes por CapCut o por DaVinci Resolve, que tienen opciones gratuitas, también tienen planes pro, pero bueno, no es necesario si lo que querés hacer es empezar a aprender y empezar a adentrarte en el mundo de la edición. De hecho, hay un montón de gente que con CapCut hace unos videos que están buenísimos, que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Así que no tener dinero para poder pagar un programa, no es una excusa para no empezar. Pero como este es un apartado muy extenso, que tiene distintas opciones que a su vez dependen de varios factores, en el próximo video voy a realizar una comparación de los softwares más utilizados en el mercado, para que vos puedas decidir por tu propia cuenta cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. Así que te invito a que te suscribas para que no te lo pierdas. Ok, tenemos el PC y tenemos el programa, pero con las herramientas solas no se construye una casa. Si te pongo una laptop con un software de edición, ¿qué es lo que sabés hacer? Por más que te ponga un PC montado por Nate Gentile y que te dé los programas que utilizan en Hollywood, no vas a llegar a ningún lado si no tenés las capacidades para poder editar. Pero ¿cómo adquirimos estas capacidades? Desde mi punto de vista, hay dos caminos para aprender a editar videos. La vía lenta y la vía rápida. La vía lenta consiste en mirarte sus tutoriales larguísimos de 4, 5, 10 horas y hacer el esfuerzo de, primero, no dormirte y segundo, a la hora de editar, intentar acordarte de algo de lo que aprendiste en ese video. La otra opción es ir por la vía rápida. En esta vía, en lugar de seguir el orden tradicional de primero ver tutoriales para después ponerte a editar, lo que vas a hacer primero es intentar editar algo para luego, a medida de que te van surgiendo las dudas, ahí recién empezar a buscar respuestas en tutoriales. Porque cuando uno se sienta y se pone a editar, es ahí que recién empiezan a aparecer las dudas, es ahí que empiezan a florecer esas ideas. Ya lo dije antes, la mejor manera de aprender a editar es editando. ¿Por qué? Porque tenés el objetivo de editar un video en específico. Y no solo que cada video es diferente y requiere una edición diferente, sino que cada estilo de edición que puede tener una persona es diferente también. Ok, Tomás, me encantó esto de la vía rápida, vamos a editar, vamos... Pero, ¿por dónde empiezo? Todo se puede resumir en tres simples pasos. Primero, busca un tema que te interese. Fitness, nutrición, belleza, deporte, cine, videojuegos, política, lo que se te ocurra. Lo importante es buscar un tema que te apasione para que tu aprendizaje sea más o menos entretenido. Porque no hay nada más tedioso y aburrido que estar editando un video de un tema que no te interesa en lo más mínimo. Ese es el problema con los tutoriales que hay por ahí. Porque te dan un archivo para que lo descargues y copien lo que están haciendo para que vos después te preguntes ¿Y yo para qué quiero editar una transición al fenómeno este que está tirando la pelota al aro si la última vez que me preguntaron quién es Michael Jordan yo le dije que era un personaje GTA? O sea, si no te gusta el contenido que estás editando lo que va a pasar es que a los 20 minutos vas a estar así Vas a mandar todo al rey carajo y vas a decir No, la verdad que no sirvo para la edición no es lo mío, me aburre No amigo, no es que no servís para la edición Lo que pasa es que de la misma manera que te aburrirías si te vas a ver una película que es horrible también lo harías si te toca editar un video que es una porquería Segundo, elegí un estilo que te llame la atención Ponete a pensar en cuáles son los creadores de contenido que más te gustan Intentá imitarlos Yo por ejemplo cuando veo un video y hay algo que me gusta lo que hago es guardar el link para luego intentar aprenderlo y poder replicarlo en futuros videos Tercero, ponete a editar Intentá producir un video combinando tanto el estilo como el tema seleccionados Bueno Tomás, pero ¿cómo voy a editar un video si no sé cómo hacerlo? Tranquilo, es parte del proceso Abrí tu programa de edición Mirá lo que tenés enfrente Intentá intuir un poco Lo único que necesitas es saber leer Anda mirando las opciones y fíjate que hace cada una de ellas Y si estás un poco perdido anda a Google o pregúntale a ChatGPT tu cuestión en específico Intentá que YouTube sea tu última opción Porque te lo da todo muy masticado A diferencia de leerlo Que bueno, sí, estás leyendo la respuesta Pero tenés que esforzarte un poco más por lo menos a encontrar la respuesta en el programa Por más que sepas cómo hacer En cambio YouTube te lo da todo mucho más visual Te dice anda acá arriba a la izquierda en donde dice archivo Bajá, dice exportar, etc Intenta esforzarte un poco para poder aprender Una pregunta que me hicieron mucho es ¿Es necesario el inglés? La respuesta es no Pero te ayudaría muchísimo Saber inglés te va a abrir un abanico enorme de gente que va a estar dispuesta a pagar por tus servicios Y no solo va a aumentar la cantidad de clientes potenciales que vas a tener Sino también la calidad de estos clientes Ya que no es lo mismo el poder adquisitivo que pueda tener una persona en Londres o en New York Comparándolo con cualquier país hispanohablante Y obviamente, mientras más idiomas sepas, más oportunidades vas a tener Así que no, saber inglés no es indispensable Pero te recomiendo muchísimo que lo aprendas Ya que te va a abrir muchísimas puertas Muchas gracias por llegar hasta el final Te invito a que te suscribas para más contenido similar Y mirate este video que está bastante bueno Chau